La comunidad en la carrera sexta entre calles 12 y 11 denuncia una problemática. Se trata de los trabajos adelantados por la empresa Acuazán. Según los habitantes en la zona, abrieron un hueco de gran tamaño en la mitad de la vía hace 15 días aproximadamente para reparar un tubo de alcantarillado y a la fecha sigue el orificio sin corregir el impase, aumentando la problemática. Lo que pasa es que vinieron hace como más de 15 días, abrieron el roto ese y no se puede transitar. Uno que tiene moto, carro, entonces le toca dar uno la vuelta, también han pasado por ahí señoras, se han caído, señoras de edad, entonces es muy incómodo. Pues lo mejor es que vengan al menos y tapen o den vía para que la gente pueda transitar por ahora mientras llega el tubo, porque el achaque es que no hay un tubo, pero lo mejor es que vengan, tapen y dejen un lado por donde pueda transitar la gente. Señala la comunidad que los escombros, el polvo, los malos olores al quedar el tubo de las aguas residuales expuestos, entre otras situaciones, están generando inconformismo y al igual no se puede transitar por esta vía en San Gil ante el hueco en plena calzada. El problema viene desde hace como dos meses, el agua se pasa ya por un dormitorio, agua negra, agua de eso de la tubería y nos tiene perjudicados hace todo ese tiempo. Ya mantenemos todos enfermos por esa humedad maloliente que hay y no nos ponen atención, hemos llamado allá a Acuazán y ya vinieron y abrieron y de todo y ahora dicen que no, van tres días que los obreros no vienen que porque les falta un tubo. Ante la queja comunitaria, este medio de comunicación contactó al jefe de la División Técnica de Acuazán, quien señaló que ya identificaron la fuga de alcantarillado que pasa por este sector, daño que estaba perjudicando las casas vecinas con las humedades. En este momento estamos buscando mediante unos proveedores una cilia T, es un accesorio para alcantarillado de 8 a 6 pulgadas y hasta que eso no llegue, ya se hizo el trámite y ya estamos a punto de tenerlo con nosotros, el accesorio para poderlo instalar. Aspiramos que en la próxima semana seamos capaces de subsanar esta situación. Bueno, en cuanto a qué fue lo que pasó allí, este asbestos cemento, esa tubería, qué fue lo que pasó? La tubería es grés, había un taponamiento y era lo que estaba generando una humedad en las casas que quedan en el andén hacia abajo, hacia abajo, es ahí donde quedan unos sótanos, entonces la humedad se empieza a aparecer en los sótanos y pues ellos se manifestaron ante la empresa, presentaron la inconformidad y la empresa pues ya actuó, ya identificó el problema y en este momento hasta que no tengamos el accesorio no podemos entrar a retirar el material de grés que falló.